Hay un conductor que sufre ataques de pánico, algo parecido, y una banda que también sufre ataques de pánico. En el puesto número 2, unos músicos que llevan la música en la sangre. Lástima que están todos anémicos, la verdadera banda de la risa. Así estamos, escuchando la interpretación de Elvio Enrique II, si no, lo vamos a tener que poner en remojo. Estuvimos con gentes, con personas del nivel del negro altamirano. Bueno, hoy día parece que me despistaba, estoy dándole con todo, dándole con todo. Bueno, vamos entonces al último tema y después la despedida. Bueno. Estuvimos con todo, estudiándole con todo. Estuvimos con todo. Hoy día parece que me despistaba. Estuvimos con todo. Estuvimos con todo. Estuvimos con todo. Estuvimos con todo. Gracias.